Aquí lo traemos al parecer, ese es grandecillo, ahí estamos a ver qué es, parece que es un buen pargo, ahí está, ahí está chavos, es un buen pargo, está de buen tamaño, yo pensé que no iba a salir nada, y si salió, ahí está, ya tenía gato que no pegábamos nada, y ahí está el animalillo, mirenlo, de muy buen tamaño, yo buena batalla y está, está bueno, está pasadito del kilo, y ahorita lo habíamos pensado en venir porque está el día tan nublado y hay mucho aire, pero pues afortunadamente ahí está, miren, la captura, y empezamos a seguirle dando otro gatillo, vámonos, con lo que sigue.